Hola a todos, somos estudiantes de la Corporación Universitaria Centro Superior. Los integrantes de este grupo son el de Franco Castaño, Carol Bustamante, José Berni Mamián y quienes hablan, Michael Steven Velasco. Nuestro docente es el señor Henry Candelo Landon y el día de hoy les presentaremos CPM. CPM o método de la ruta crítica es frecuentemente utilizado en el desarrollo y control del proyecto. El objetivo principal es determinar la duración de un proyecto, entendiendo este como una secuencia de actividades relacionadas entre sí, donde cada una de las actividades tiene una duración estimada. En ese sentido, el principal supuesto de CPM es que las actividades y sus tiempos de duración son conocidos, es decir, no existe incertidumbre. Ese supuesto simplificador hace que esta metodología sea fácil de utilizar y en la medida que se quiera ver el impacto de la incertidumbre en la duración del proyecto. Pasos básicos para implementar CPM Definir el proyecto y disponer la estructura de la división del trabajo. Segundo, definir las actividades, qué actividad se dispone primero y cuál precede las otras. Tercero, dibujar la red conectando todas las actividades. Cuarto, asignar estimaciones de tiempo a cada actividad. Quinto y último, calcular la ruta crítica, que es la ruta de tiempo más larga a través de la red. Terminología. IC, inicio más cercano, lo más pronto que puede comenzar la actividad. TC, término más cercano, lo más pronto que puede terminar la actividad. IL, lo más tarde que puede terminar la actividad, sin retrasar el término del proyecto. TL, término más lejano, lo más tarde que puede terminar la actividad, sin retrasar el término del proyecto. Se define el término de holgura para cada actividad, que consiste en el tiempo máximo que se puede retrasar el comienzo de una actividad, sin que se retrase la finalización del proyecto. La holgura está dada por una fórmula, que es la siguiente, inicio lejano, menos inicio cercano. O también, terminación lejana, menos terminación cercana. A continuación, le presentaremos el primer ejemplo. Construcción de una mesa de madera. Encontrar la ruta crítica para llevar un control y optimización de los costos mediante la programación y planeación adecuadas de las actividades. En la siguiente tabla encontraremos las actividades, su descripción, predecesor y su duración en semanas. Actividad A. Descripción. Cortar. No tiene predecesor y tiene una duración de 4 semanas. Actividad B. Lijar. Predecesor. Actividad A. Y tiene una duración de 2 semanas. Actividad C. Pintar. Predecesor. Actividad A. Duración 3 semanas. Actividad D. Armar. Predecesor. Actividad A. Y tiene una duración de 1 semana. Actividad E. Empacar. Predecesor es actividad B y C. Y tiene una duración de 5 semanas. A continuación, construyemos nuestra red. En la parte superior derecha encontraremos una tabla con la cual nos guiaremos para armar esta. Todo proyecto cuenta con un inicio y este está representado con un nodo con la palabra inicio en el centro. En la parte de abajo encontraremos la duración de cada una de las actividades. Para el caso, el nodo inicio es 0. Este nodo se conecta al nodo A mediante un arco. La actividad A tiene una duración de 4 semanas y es predecesora de la actividad B que tiene una duración de 2 semanas. Al igual que la actividad C que tiene una duración de 3 semanas. La actividad A también precede a la actividad D que tiene una duración de 1 semana. Las actividades B y C preceden a la actividad E que tiene una duración de 5 semanas. Las actividades E y D al no preceder ninguna otra actividad pasan al nuevo fin que tiene una duración de 0 semanas. A continuación calcularemos el inicio cercano y el inicio lejano al igual que sus terminaciones. Todo proyecto arranca desde 0. El término cercano se calcula sumando el inicio cercano más la duración de la actividad. Lo que para el nodo inicio nos daría 0. Para el nodo A su inicio cercano va a ser la terminación cercana del nodo inicio que es 0 y le sumamos su duración que es 4 y así haremos la terminación cercana. Esa terminación cercana de 4 va a ser el inicio cercano para las actividades B, C y D. En el caso de B, para calcular el término cercano le sumamos su duración y esto nos daría un término cercano de 6. Para C le sumamos 3 y nos daría 7. En el caso de D le sumamos su duración que es 1 y nos daría 5. Para el nodo de E evaluamos entre las terminaciones cercanas del nodo B y el nodo C y escogemos el mayor que en este caso sería 7 y este pasa a ser el inicio cercano del nodo E. A este le sumaremos la duración de la actividad 5 y este será nuestro nuevo término cercano que es 12. Para fin hacemos el mismo procedimiento anterior y evaluamos entre la actividad E y D y escogemos la terminación cercana mayor como inicio cercano del nodo fin que sería 12. A este le sumamos la duración del nodo fin y obtendríamos el término cercano. Este término cercano pasa a ser el término lejano del nodo fin y aquí procedemos a devolvernos. Ya no vamos a sumar sino que vamos a restar. Entonces, para el cálculo del inicio lejano le restamos al término lejano de este nodo su duración y obtendríamos 12. Este inicio lejano pasa a ser la terminación lejana del nodo E y D. Para el caso de E, calcular el inicio lejano va a ser 12 menos su duración que es 5, lo que tendríamos un inicio lejano de 7. Y este pasa a ser el término lejano de la actividad B. Y la duración es 2 y obtendremos 5 que es el inicio lejano de la actividad B. Para C le restaremos 3 y obtendremos 4 que es su inicio lejano. Para la actividad D, su término lejano va a ser el inicio lejano del nodo fin que es la actividad a la cual precede. Y le restamos su duración que es 1 y así obtenemos su inicio lejano. Para el nodo A, evaluamos entre las actividades B, C y D y ya no escogeremos el mayor sino que escogeremos el inicio lejano menor. Evaluamos entre 11, 4 y 5 y escogeremos 4 como terminación lejana del nodo A por ser el menor. Y le restaremos la duración de esta actividad que es 4 y obtendríamos un inicio lejano de 0. Y este pasa a ser la terminación lejana del nodo inicio. Y le restamos su duración y así obtenemos el inicio lejano. Procedemos a ejacular las holguras. Que es inicio lejano menos inicio cercano o también terminación lejana menos terminación cercana. Para el caso del nodo inicio restaremos su inicio lejano que es 0 menos su inicio cercano que es 0 y nos daría una holgura de 0. Para el caso de A restaremos este menos este y obtendríamos una holgura de 0. Para la actividad A restaremos 5 menos 4 o 7 menos 6 y la holgura nos daría 1. Para el nodo C restaremos 4 menos 4 o 7 menos 7 y obtendríamos una holgura de 0. Para la actividad D restaremos su inicio lejano menos su inicio cercano o su terminación lejana menos su terminación cercana y así obtenemos una holgura de 7. Para E restaremos 7 menos 7 o 12 menos 12 y obtendríamos una holgura de 0. Para el nodo fin restaremos 12 menos 12 y la holgura nos daría 0. Ya habiendo calculado todo esto procedemos a identificar nuestra ruta crítica que son todas las actividades que tienen unas holguras de 0. Por lo menos está el nodo inicio, la actividad A, C, E y el nodo fin que es nuestra ruta crítica. Inicio, A, C, E y fin. Y también calculamos la duración de nuestro proyecto que es la suma de cada una de las actividades. La suma de sus duraciones que nos daría 15 semanas que es la duración total del proyecto. Y con eso terminamos la explicación. Espero que les haya quedado claro el tema a todos. Por favor comenten. Gracias.